El precio no solo ha conseguido poner freno a las caídas en la directriz alcista de los últimos dos años, sino que además lo ha hecho desde el soporte horizontal que presentan en origen del último impulso alcista, los mínimos de febrero. O dicho con otras palabras, en la medida en que no tengamos un cierre por debajo del soporte de los 29 euros, no tendremos nuevas señales de debilidad dentro de la actual estructura de precios en el gigante textil. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en los 30-25 30 con 30 euros y por encima los 31. Rebotes aparte, debemos saber que si bien es cierto que el hecho de que el precio se haya frenado en la directriz alcista de los últimos dos años, no podemos lanzar las campanas al vuelo por cuanto a día de hoy los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, intactos, y así no se sube.